Hola, buenas noches, creo que va a ser el último video, está entrando el huracán, está pegando, nosotros, pues bueno, aquí acomodándonos, gracias a toda la gente que nos apoyó, el agua, aunque trajeron muchos garrafones, ya me queda muy poco, hace bastante calor aquí, y bueno, gracias a toda la gente linda, que nos trajo a donar cosas, la servitoria se compró, nosotros lo compramos, las aguas, también una señora me mandó mil pesos para que yo comprara explícitamente aguas, compré aguas de las de 6.50, de 10 pesos, y el aromatizante también lo compramos con la donación que ustedes hicieron, lo que yo publiqué en el Face, se compró, todo lo demás que yo no publiqué, y alcanzan a ver, todo lo demás lo trajo la gente, así que de verdad, mil, 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 mil gracias por escucharnos esta vez, llegamos hasta donde jamás pensamos llegar, gracias a la gobernadora que nos atendió, gracias a las tres empresas que estuvieron con nosotros todo el tiempo, y bueno, pues aquí estamos, está pegando el huracán, tuvimos que revolver nuestros perros enfermos con nuestros perros sanos, tenemos entre 25 perritos enfermitos, y ya los demás están bien, pero bueno, aquí están, tenemos ahí uno, algunos nuevos que llegaron, como ese dinosaurio que está allí, esta mamá que acaba de llegar del tren maya, mi amor, aquí está acalorada, allá están sus bebés, estamos viendo cómo ponerle un ventilador, también tengo el perrito atropellado, que no estaba contemplado, y bueno, llegó, allí está él en la transportadora, no pudimos hacer mucho, por ende, de medicarlo, pero está tranquilo no lo hemos sacado de la jaula, ahí le vamos a darle a comer, ahí le vamos a dar su agüita, limpiarle, asearle todo lo que él necesite, y bueno, pues aquí estamos, los cartones son para que hagan del baño, pero ellos lo agarraron para acostarse a dormir, eso fue lo que ellos decidieron hacer, acostarse a dormir, así que, tenemos una sola perrita con TBT, que es esta que está acá, ahí está, separadita, y bueno, pues nada, aquí hay 200 perros, aunque no se alcanzan a ver, sacamos un primer viaje de 50, que fue una van cerrada, otro segundo viaje de 60, sacamos en las camionetas del gobierno del estado, 50, entre las dos camionetas, porque eran camionetas chicas, el señor de la primera vuelta, de la segunda vuelta, regresó a buscarnos, que fue con el que cerramos, y fueron un total de 180 perros del refugio, más los que se colaron, como esta mamita que no estaba con nosotros, como Grandulón, como el atropellado, ya ni sé quién es más, hay algunos que no eran de nosotros, y pues bendito Dios, yo pensé que no íbamos a caber, pero sí, sí entramos, y gracias a la gente linda, que se llevó un aproximado de 120 perros, se repartieron, y estamos tranquilos, les voy a enseñar cómo ando, voy a aprovechar ese espejo, vean eso, este es el look de una mujer trabajadora, nada, ahí está, él también todo sucio, y Luis ni se diga, ahorita ya son de lluvia, nos vamos a ir a bañar, vamos a aprovechar, si alguien mañana una pasa aquí cerca, que esté tranquilo, puede traer cubetas para ponerles agua, va a estar genial, todos están tranquilos, miren a quien tengo aquí, porque aquí todo el mundo se evacuó, saluda Luis, saluda, él está tranquilo, ahí le cortaron su hierbita y todo, por acá tenemos los gallos también, ay perdón, voy a pasar por donde ya trapeaste, allá están los pollitos que están durmiendo, ay no puedo, así están, todos evacuados, el poco de alimento, las bolsas de basura, porque por aquí hacen popó, hay que limpiar, periódico, que nos donó el despertador, alimento del cachorro que se compró, uno nos donaron con la mamita que nos trajeron, y bueno, pues nada, mil gracias a todos, para que me critiquen ahora que ando sucia, gracias, gracias infinitas, vamos a ver cómo, cómo nos va, vean esto, y la mordida que no me la he podido, todavía ni me reviso la de la pierna, a ver cómo está, les voy a dejar con lo más lindo, pasenla bien, resguarden callejeritos, y gracias por tanto.